Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la bellísima Comitán Chiapas con los arquitectos de Unicasa para llevarles a ustedes un proyecto de un hotel, que es una restauración. Arquitectos, muy buen día y muchísimas gracias por recibirnos. Pues Abraham, de nuevo, bienvenido a Comitán. Bienvenido, Abraham. A la última frontera. Mucho gusto tenerte de vuelta. Aquí bienvenido y gracias por considerarnos en este proyecto que puedan ver. Te comento, estamos ubicados en Comitán, la casa está a media cuadra del centro histórico, está en pleno centro. Y bueno, nos invita un amigo cliente, Mauricio Guillén Castellanos, el dueño de la casa, que quería rescatarla y aprovecharla. Y bueno, nos invita porque la casa estaba en ruinas totalmente, había sido escuela, cárcel, un tema de hacienda, banco, etc. Y la realidad es que estaba todo en ruinas. Entonces, en compañía de él y en conjunto, participamos y podrás ir viendo todo lo que se trató de hacer acá. Pueden ser como algunas originales y las otras se copiaron de las que estaban, ¿no? Entonces, es esta la del servicio y las demás se copiaron. Sí, de las originales se basó el modelo que tuvimos que replicar a las que ya no tenían manera de repararlas, pero pues ya se hicieron con madera de pino. Obviamente tratado, barnizado, etc. Qué belleza. ¿Cuántas habitaciones son? Son ocho. Las dos podemos entrar también, si gustas. ¿Y un servicio de restaurante? Con un... Sí. Esa parte se pensó para poder tener cierto soporte al hotel, ¿no? El restaurante. Sí, y te voy a decir, o sea, por ejemplo, adaptado obviamente a la idea que tenía el cliente, sí conserva esta parte tradicional de la casa tradicional comiteca de los corredores, o sea, donde sí se ocupaban espacios de estancia en el corredor y siempre muy cargadas de vegetación. El mismo clima te permite tener este... con facilidad jardines muy abundantes en flora, en árboles, etc. Interesante imaginarte cómo venía la gente. ¿Dónde estaba la cocina? Allá. Allá atrás. Es precisamente la parte donde se abrió para el acceso y esa es la que ya habían alterado porque esa era la cocina. De hecho, ya habían construido dentro del corredor, o sea, habían ampliado sus espacios omitiendo al corredor, ¿no? Te digo, ya habían construido... Allá en la cocina le habían sacado hacia el corredor para poder ampliar. Cuando venían, eran unos grandes cristales y unos vitrales que tenían y se tuvieron que tirar porque habían tapado estos elementos para, digamos, en un tema de... de este... tener un mayor espacio, ¿no? Entonces, pero sí, es increíble. Cuando lo encontramos, era Indiana Jones, pues. Después, eso es mucho, ¿verdad? Las personas creen que tapar estos corredores, ¿verdad? Se vuelve ganancia de casa, de espacio, pero es completamente lo opuesto. Pierde la belleza lo que tienen. Aparte, es un espacio increíble para nosotros el corredor. Es un espacio de transición. Estás adentro, pero estás afuera. O sea, estás techado, pero también disfrutas afuera. O sea, el corredor, digo, pues es una evolución de la arquitectura española, ¿no? Y entonces sigue siendo vigente. Y universal, porque en la arquitectura japonesa está el espacio que ellos llaman engawa. El engawa, jóvenes, es lo mismo, ¿no? En la casita japonesa es esta plataforma, ¿no? Este de la madera que vuela un poquito fuera de las habitaciones. Y es el lugar donde estás en la casa y al mismo tiempo estás en la naturaleza, ¿no? Y aparte, tal vez hay cierta nostalgia del corredor. O sea, mucha gente ya no construye con su corredor porque ya no tienes espacio en el lote 10x20, ¿no? Pero si tienes la oportunidad, mucha gente le gusta tener un corredor. Hay un tema nostálgico y para mí, con Jorge, es un tema del corredor sumamente importante. Es un tema de transición interesantísimo que ya no hemos usado mucho por las mismas restricciones de los lotes, ¿no? En algunos proyectos donde precisamente el área del lote nos lo permite, sí llevamos este patio interior. Pues, o sea, porque sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo disfruta, cómo te beneficia al interior de tus espacios. Cómo descubres, cómo integras el exterior al interior, te ventila, te ilumina. O sea, todas las ventajas que puede dar. Esto se hizo pre-COVID, a final de cuentas, ¿no? No, pero, digo, este patio que disfrutes, este exterior, pues te ayuda a un tema de ventilación que está vigente. O sea, no necesitas más que el corredor y el patio central, que es un esquema de aquí de las casas comitecas, sin duda, ¿no? O sea, seguramente San Cristóbal tiene algo similar, pero cada quien tiene su... Arquitectura novohispana. Entonces, ese es un ejemplo de patio. Nosotros disfrutamos mucho el tema de restauración. La verdad es que es... Insistimos que es un tema lúdico. Nos gusta ir descubriendo en el tema, a diferencia de una obra nueva que disfrutas desde el inicio, pero esto vas descubriendo cosas. No sabes que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, eso lo hace mucho más interesante. Es un tema también, incluso, de trabajar con tu cliente, de convencerlo, de respetar, de conservar la arquitectura, porque se tiene como la idea de que INA no te va a dejar nada, no voy a poder hacer nada. Pero, pues, si trabajan los tres entes con tu propietario, arquitecto, INA, pues, sí se pueden lograr cosas buenas, ¿no? Y se suma de voluntades en ese sentido, ¿no? O sea, también entender por parte de INA las restricciones que ellos tienen, pero también entender al cliente que no tiene el recurso suficiente. Entonces, entra ahí una disyuntiva. Pero cuando se suman voluntades, pues, se puede salir. Y tener claro, ¿no? Esto del turismo que pueda captar nuestros pueblos mágicos, lo que busca la gente que viene, pues, prefiere ver esto, ¿no? Porque viene a esto, ¿no? No viene a haber una arquitectura contemporánea que seguramente la tienen en sus ciudades, ¿no? Y mejor. Entonces, si nosotros tenemos la original, pues, ¿por qué no conservarla, no? Y al final vende. O sea, ¿no? Esto vende. Esto es otra y tiene otro tema aquí de... Cuando trabajaron este proyecto, ¿cómo fue el trato con el propietario a la hora de fijar un precio, un costo? O sea, ¿cómo hicieron un presupuesto o se le explicó que es un proyecto de restauración en donde hay mil y un cosas que son entrevistas? O sea, ¿cómo lo trabajan? Pues, mira, ya ahora incluso con más experiencia que en su momento. O sea, al cliente le tienes que aclarar que antes de empezar el proyecto hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de gestión ante INAH, ver qué está permitido o qué no está permitido, si lo que nos está pidiendo es correcto o no. Entonces, desde ahí tú empiezas a cobrar esa parte del proyecto que no es en sí el trazo, el diseño del proyecto, pero es mucho trabajo que te va a absorber. Son horas. Son horas. Son horas, ¿verdad? Claro, o sea, es ir a INAH, es regresar, entrar a revisiones, regresar, primero si vas a tener demoliciones, qué cosas sí te van a permitir demoler, o sea, que es un trabajo muy anterior a lo que tú ya vas a haber terminado. Luego viene el trabajo arquitectónico, que ya viene el diseño, ya viene la adaptación, ya puedes incluso ir trabajando con el interiorismo. Ahí otra vez vuelve una secuencia, que es lo que te decía, tienes que ir con tu cliente, oye, esto que te estoy proponiendo, que cumple con lo que me estás solicitando INAH, ¿te gusta? ¿Es de tu agrado? Sí, vámonos con INAH. Entonces, ahí ya también, pues no lo puedes cobrar como a metros cuadrados nuevos, o, entonces ya más o menos tú vas como checando las horas que vas a invertir. Y, por supuesto, tenerlo muy separado si tú vas a llevar esa restauración, porque esa restauración también te va a implicar otro trabajo aparte, porque te vas encontrando, o sea, nos ha tocado incluso que a la hora de estar tocando un edificio puedas tener un derrumbe de un muro, un derrumbe de una columna que no tenías en un presupuesto. Yo creo que el proyecto, pues yo creo que sí es más fácil acotarlo en cuanto que tú ya calculas el tiempo que te va a llevar. Pero lo que es más complicado es querer hacer un presupuesto de obra en una restauración, eso es sumamente complicado. Y además, perdón, además lo que dice Jorge, algo muy importante es ubicarnos en nuestro contexto, pues, o sea, no es la restauración que estás haciendo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que quizás van a intervenir una serie de investigadores y cuestiones que van a salir sumamente caras. Aquí es un empresario local que apuesta sus pesos y que le tienes que dar respuesta de manera local. Pues, oye, vamos a hacer un escaneo 3D para ver las vigas, eso no lo tenemos, ¿no? Entonces, esas partes te tienes que ubicar bien, como estamos trabajando aquí. También reconocer, por ejemplo, en temas ya más delicados, estructurales, lo que sea, INA te da asesoría. Entonces, no tienes que estar inventando ni sacártela de la chistera, porque ellos tienen los restauradores mucho más especializados, incluso te pueden poner en contacto con la capital, con México, y ellos mismos te pueden mandar las indicaciones cómo hacer cierta cosa que te encontraste, ¿no? Excelente, y eso no se dice mucho, se dice mucho de que nos, de que revisan y nos... Que te restringen, ¿no? Que te restringen. Lo que te platicamos. No, sí, ellos te pueden asesorar, también reconocerle la importancia, o sea, porque como arquitectos, si somos muy dados a, pues le voy a cambiar y a ponernos muy creativos, en donde no debería ser, o sea, si puedes adecuar y manifestar tu estilo, lo que sea, pero conservando y respetando. Si no estuviera este ente, híjole, ¿quién sabe si podríamos respetar? Lo que ha llevado a choques, diferencias entre los arquitectos y INA, que lo comentamos, muchas veces es el criterio de ciertas cosas. No sé si en algunos lados se sustenta mejor en otro, pero hay licencias que se permiten de algunas cosas que son similares a otras y en estas te las rechazan. Entonces, ahí es donde viene el roce fuerte con INA, pero sí hay que reconocerle que también tiene muchas cosas a favor. Y la otra es que como cliente y como arquitecto debes tener muy claro que es un proyecto con paciencia, no es nuevo, pues. O sea, oye, rebotó INA, hay que volver a hacer otra visita con ellos, etcétera. O sea, sí lleva tiempo y tenerlo muy claro, no es un proyecto rápido, pero como bien dice Jorge, si no existiera INA, seguramente esto ya no estuviera, pues. O sea, ya no nos hubiéramos echado. Pues aquí hubiera un edificio de dos niveles de departamentos, quizás, o no sé, que va sucedido en otras ciudades. Sí, también. Sí, Electra, ¿no? Entonces, no, de hecho, hacen trabajos también ciertas empresas que respetan ese sentido, ¿no? Pero te digo, si no estuviera regulado, seguramente ha sucedido en otras ciudades que nos ha pasado. A lo mejor en Tuxla Gutiérrez, su centro histórico ya no existe. Prácticamente ya no existe. Hay dos, tres casas, quizás, ¿no? Entonces, aquí, bien o mal, se ha procurado. Y la verdad es que creo que eso te vende como ciudad, ¿no? El tener esa originalidad de que conserves tu imagen urbana, entender esa parte de que te vende y que hay cierto beneficio, el que va a venir a quedarse aquí va a comprar en la esquina y va a permear la economía de la ciudad, que es la industria sin chimeneas, como es el turismo. Entonces, eso va a ayudar. Pero es todo un proceso que hay que ir entendiendo. Pero regularmente las casas viejas dicen, tírala, ya está feo, me estorba, me genera un mantenimiento más caro, etcétera, ¿no? Que te comentaba, también a la cerrazón de poder renovar, de poder adaptar, muchas veces de quien nos da la licencia ha llevado a los propietarios a tomar las decisiones de abandona la que se caiga. Porque ya una vez que está derrumbada, pues es mucho más fácil conseguir la licencia de algo nuevo. Inclusive hay temas legales que pueden verse... O sea, si tú tienes un patrimonio como este, una casa, pudieras tener ciertos beneficios fiscales, pagar menos predial o que te ayuden a empintar tu fachada, etcétera. Eso estaría ideal. No sucede acá, pero en algunas ciudades, a lo mejor Querétaro o Mérida, están pasando esas cuestiones. Incluso en casos de sismo, lo que sea, si tu casa está catalogada y respetas, puedes recibir apoyos para restaurar. No es lo más común, pero sí se puede. Y la otra también aprovechando es que estamos en Comitán, estamos a una hora de Guatemala. Aquí estamos nosotros como despacho, aquí nos desarrollamos y la verdad es que la... Pues de aquí vivimos y tratamos de hacer lo mejor posible las cosas y la verdad es que nos encanta poder restaurar este tipo de cuestiones porque al final le cuentas nuestros abuelos, papás, hijos, aquí estamos y aquí seguiremos. En el sentido este de vernos como un profesional de provincia que te tienes que adaptar a tu medio. O sea, habrá ciertas ciudades donde, bueno, harán arquitectura privada y tienen que entrar en un tema de obra pública. Pues aquí estamos en un centro histórico, hacemos obra nueva, pero también nos hemos preparado para hacer restauraciones porque es parte de nuestro medio. Sí, seguramente aquí Chiapas está Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Palenque, Comitán, no sé si me voy a alguno de Pueblos Mágicos, pero esta regulación que tienes de los señores en Tuxla no existe, o en Tapachula. O sea, no hay delegación. Aquí tenemos una delegación de INAH que nos regula y se manda a Tuxla ciertas cuestiones, pero tenemos una delegación aquí que ayuda a estar conservando ese tipo de cuestiones. Estaría buenísimo, señores de INAH que un día por ahí algún chavito, chavito de INAH nos contacte para ir a platicar, ¿verdad? Y hacer como un acercamiento para que haya mejor comunicación. Eso es eso. Mejorar la comunicación, ese es el tema. Pues digo, aquí regresando, son temáticas las situaciones. Aquí otro amigo del dueño puso estas cuestiones de los cuadros y es una decoración totalmente distinta, ¿no? Pero todo sigue siendo básico. Por ejemplo, aquí son los círculos y vas a ver en los baños otra vez los espejos, desde ahí otra vez el tema circular y si te asomas, ahí ya hay otro diseño de los espejos pero relacionado a este tema general, ¿no? O sea, los que tienen ventilación natural, no. Pero pues por la misma adaptación que se tuvo que hacer de los espacios, es un extractor que saca el aire al tapanco. Ahí tenemos una cámara de aire que no pasa nada. Sí, porque siempre se divide, pues las habitaciones no tienen la medida original, ¿verdad? O sea, se desfasa el eje. Sí, se fueron adaptando. Y entonces en esos desfases se generan estas piezas como de tres metros, ¿verdad? Como residuos casi, ¿no? Y la otra es que el movimiento de los muros tienes que tener cuidado para conservar los vanos de afuera que te den cierto orden, ¿no? O sea, y repetición de los vanos y las puertas que tienen afuera. Entonces, como platicábamos en aquella habitación de la puerta, aquí si a lo mejor un alumno te presenta un baño así, decís, ay, tache, porque no estás ventilado, no tiene un domo, etcétera, ¿no? Pero aquí los requisitos no hay para más, ¿no? O sea, no tienes que extraer ese tipo de cuestiones, ¿no? Que funciona bien. Quiero que un baño sin ventilación natural, pero por un buen extractor y una buena iluminación, no tiene ningún problema. Aquí están los baños generales, los que dan servicio al hotel y al restaurante, en donde el cliente vuelve a tomar esta parte de los pixeles, hechos de terrazo, pero ya les va agregando un tema de espejos. La babos hechos en obra también, ¿no? Digo, perdón, las bases de los babos, ¿no? De los ovalines, estos de sobreponer. Como darle una continuidad esta del piso de cemento que se levanta como mueble, ¿no? Y lo mismo que te decíamos, esa es la nefa de ladrillo que le va permitiendo respirar a los muros originales. Sí, de hecho, aquí ves, allá está la cocina. Eso no se ve dentro del proyecto. Esto es un espacio de servicio que tenemos allá atrás, que igual la puerta es original del elemento este que estaba allá al fondo. Se dejó esto también para soporte del hotel y poderlo operar de manera propia o un tema de arrendamiento, ¿no? Pero esto igual, esta parte del plafón que sube y se corta con la barra, el piso, y todo sigue siendo el mismo elemento, ¿no? Cemento y cosas muy sobrias de manera local, que aquí pues ya da a la calle y estás a media cuadra del centro de la ciudad, ¿no? Y que ojalá que siga después. Híjole, agradecerte a ti, Abraham, y creo que lo que acabas de decir, híjole, dice el clavo. O sea, el tema de cariño, si te gusta lo que haces, pues procuras prepararte, procuras leer, procuras ver, procuras muchas cosas, y la verdad que eso que dices es sin duda. Adaptando a tu medio, como te decía, pues, o sea, si esto es lo que te toca hacer, pues prepárate para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y pues gracias y bienvenido siempre. Bienvenido, siempre. Es un placer. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que nos puedan contactar? Pues nos pueden encontrar como Unicasa Chiapas, en Facebook, Unicasa Residencial, en Instagram. Excelente. Bienvenido siempre, Abraham. Bienvenido siempre. Gracias. 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 Gracias.